¡Waah! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! Hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Yo te voy a dejar con dos pies pa' arriba, y aunque escupo pa' arriba no me cae la saliva. Así yo te quiero, mami, no olvides más llegar, que yo te pido y barriando por el Simón Bolívar. Deja el coro con tu amiga, y yo soy to' los pana, y así no te llego todos los días en la mañana. Y digo sana, sana, culito de rana, si no me arreglo hoy, me arreglo mañana. Hemos pasado mañana. Antes de chante a chay, chay. Antes de chante a chay, hasta abajo me arreglé. Me arreglé, me arreglé. Yo tenía una depresión pero le hacerte a mi Google Google. Lo que coge siempre están dando los vuelos. Tú pensabas que era eso, te tome por el pelo. Es más, era eso, pero tenés que tenerlo. Que yo estaba de cántico, puérdame tocando el pelo y me quería. Pago una barriga que yo no recuerdo y pedí más perdón que el blog. ¿Qué pasó? El loco yo era por su mujer. ¿Y qué pasó? El loco, miyo, se arreglé con su gloria. El loco, miyo, se arreglé con su gloria. Me arreglé. Antes de chante a chay, hasta abajo me arreglé. Me arreglé, me arreglé. El loco, miyo, se arreglé con su gloria. El loco, miyo, se arreglé con su gloria. Me arreglé. Antes de chante a chay, hasta abajo me arreglé. Me arreglé, me arreglé. Antes de chante a chay, hasta abajo me arreglé. Me arreglé, me arreglé. Antes de chante a chay, hasta abajo me arreglé. ¡Me arreglé, me arreglé! ¡Break! 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 ¡Ya no sé ni qué decir! ¡Eh! ¡Loco alto! ¡Loco alto me tiene más mío!